Comediante mexicano es señalado de tacaño. Estas son las noticias que debes saber hoy. La UNAM reencuentra una chincha en sus instalaciones y reitera que no hay ninguna plaga. Una mujer transgénero ganó por primera vez el concurso de Miss Portugal y competirá junto con otra mujer transgénero por el título de Miss Universo. Papá de Britney Spears está hospitalizado con un cuadro grave de salud. Aseguran que James Spears, de 71 años, se vio afectado por una infección. Eugenio Derbez es cancelado por polémico comentario por no pagar a becarios. Sin embargo, el actor aseguró que sus declaraciones fueron mal interpretadas. Informo para el Heraldo de México, Mariana Guzmán.